La escritura cubana Zoe Patez 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 Exactamente tú has tocado un tema que aparece en muchos autores como es el caso del travestismo Tirso de Molina, Guillén de Castro y muchas partes del de Camerón o Las Mil y Unas Noches Vamos a observar ese tema, el travestismo ¿El tema te atrapa por la historia de estas dos mujeres que fueron conocidas en su época y que no hay mucha información de ellas? ¿O cuál fue el origen de abordar este tema del travestismo? El origen fue más que Anne Bonny, Mary Gipp, porque Mary Gipp es una pirata que es muy interesante como personaje puesto que ella, desde el principio, antes de ser pirata, ella participa en la guerra y participa vestida de hombre y participa además por amor a su primer marido o sea que el travestismo es también por, primero por valentía, por coraje, por parte de la vida una mujer que en aquella época había una gran cantidad de mujeres que participaban en la guerra vestidas de hombres Y como tú decías que no permitían mujeres para no dejarse cortar la cabeza por una de ellas Exacto, así es Y entonces, eso fue lo que Mary Gipp, lo que me dio Yo creo que me enamoró más este personaje de Mary Gipp, que es una persona que es con la que más identifico no porque ella tenga coraje que tuvo ella, ni mucho menos, sino porque el personaje es una gran fuerza de una gran belleza y se permite ser una amiga muy cliente una batalla, una mamita, una pura esposa y después ya puede ser una esposa El día de hoy cuando yo hacía la crónica de tu libro había muchas voces de sorpresas cuando hablábamos de estas descripciones sexuales detalladas ¿Tienes o tuviste algún problema, sobre todo cuando llegabas a las clases latinoamericanas conservadoras? ¿Y las detallaste? Bueno, eres valiente No, no, no he tenido problemas porque yo creo que la sexualidad, los problemas de sexualidad solo son, de alguna manera, están un poco en una especie de moralina que nos imponen pero la gente a la larga es mucho más libre, ¿no? y la juventud es de una gran libertad y de una gran capacidad para entender lo que ocurre con el cuerpo, sobre todo y además es un hecho histórico, es un hecho que no se puede olvidar y así fue, y después, en cuanto a su imaginación, en cuanto a lo que yo pido a contar de mi propia experiencia con estas dos piratas y yo creo que está, en relación al lector, el misterio de la literatura que se comentará siempre es que esto lo vivió Ocho de Valdés que esto lo vivieron las piratas, pues es una literatura, misterio ¿Y el título Lobas de Mar es porque son mujeres aguerridas que están en el mar? ¿O porque también sexualmente se desenvuelven con unas lobos? Sí, 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 por todo eso, pero sobre todo porque hay una cita de una vieja película, Lobos de Mar que es una película dedicada solamente a hombres y bueno, yo quise hacer el guiño de que también aquí y a un público Lobos de Mar Algo que me llamó la atención en el libro fue una corta y pequeña y fugaz mención al Perú en donde se decía que hay un barco que venía de Perú con muchas riquezas y me hizo acordar una frase que se dice en francés y que existe actualmente que dice es Nepal y Perú, o sea que no es el Perú porque esa frase idealiza al Perú como un lugar rico y adinerado ¿Es que en Cuba todavía se mantiene esa idea de que existió el dorado en el Perú y de que las riquezas que se nos cuentan las historias eran ciertas? Sí, todavía se mantiene, yo creo que es una... Ese es el tipo de leyenda que sobrevive a que desde luego hay otras realidades y estamos viendo pues en todas partes situaciones bastante grandes que fueron esos sueños de riqueza y que fueron realmente así pero sí, sí, esa frase de sí y forman parte también de la historia de la literatura de la manera de hablar de los pueblos por eso me gusta también cómo es decir que se refrazen de mi área y se refrazen de mi área y se refrazen de mi área y se refrazen de mi área Otra característica de la historia es el tema francés el personaje francés que aparece continuamente como un personaje sucio y cobarde Tú vives hace mucho tiempo aquí en Francia, creo que casi 20 años ya tienes aquí ¿Es para alimentar ese cliché que hiciste acerca del francés? No, no, yo creo que sí, que el cliché sí Yo misma me he gustado mucho por decir que eso es cliché y yo creo que todo lo hemos hecho pero en el caso de este personaje no, no así está descrito de todo lo que digo que... de piratería y además de eso, no hay que recordar, no hay que olvidar que los piratas en realidad trataban de tener una cierta elegancia, trataban de vestirse bien y no es como se ha dicho también en las películas que están siempre sucios ellos trataban de arreglarse, trataban de tener una especie de vida tal como se vivía en los palacios que ellos imaginaban, lo repetían, lo querían repetir en los barcos pero era imposible, porque la realidad era otra o sea, estaba el mar, estaba el salitre, estaba el calor, estaba... a veces estaban en ínsilas, que no había la posibilidad de estar adecuadamente efectivo adecuadamente... que no me tiene adecuada, ¿no? entonces, pero este personaje es el calor y a mí me hizo mucho trabajo de esa manera y me permitió por claro hacer que en ese momento me preguntaba por decir que hay ese cliché de... como el cliché, sí, 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 sí algo que me conoce, muchas gracias, y que recordarlo todavía me hace reír es que a los hombres realmente les gusta la papaya sí, sí y algunas mujeres también algo que no se entiende, por ejemplo, en Perú eso ¿podrías explicarlo tú, por favor? sí, bueno, es una... o sea, en Cuba es una mala palabra es una palabra muy fuerte pero la papaya es una fruta, desde luego, es la fruta bomba y con esa palabra se designa el sexo femenino y es una palabra bien dura, bien fuerte y todavía algunos, pese a que es tan bonita la palabra porque yo la gusta mucho, pues algunos no quieren usarla literariamente para culminar y tocando un poco el dolor del dólar que está titulado de otra manera, creo en español, ¿verdad? te di la vida entera te di la vida entera el dolor del dólar, o la dolor del dólar tiene la historia de Cuca esta mujer que espera durante ocho años a su amado y que él vuelve no por su hijo y no por ella sino por ese dólar de 1935 Cuca, es cierto, representa a esa mujer sacrificada y amorosa o a Cuba y La Habana? Cuca es esa mujer, pero también es La Habana y tiene toda la razón, y Cuba por eso la diamétrica, por la sonoridad del nombre se acerca mucho a Cuba, ¿no? son, de alguna manera son, desde los años 30 hasta los años 90 todas esas décadas donde Cuba se está transformando de una manera vertiginosa y de una manera también peligrosa ¿Cómo llegas tú a París? ya con este largo exilio, entre comillas pues yo llegué en el año 95, el 22 de enero con el propósito de publicar La Nada Cotidiana y de alguna manera tratar de quedarme sin romper mi país pero se publicó La Nada Cotidiana un 5 de abril del mismo año y las autoridades cubanas fueron implacables frente a esa publicación antes de esa publicación solo Reinaldo Arenas había publicado aquí en Francia y en una ocasión le había costado después que le dieron un curso o le dan el premio Medici que es el momento que él está en la cárcel pero la firma de un contrato con una editorial extranjera fue lo que en realidad provocó a mi juicio y al juicio de mucha gente que conozco y que lo conoció una de las cosas que provocó que lo encarcelaran después de lo que ocurrió pues solamente hubo otro escritor fue en mi caso que tenía un contrato con una editorial extranjera y en aquella época no se podía y yo creo que eso fue lo que sucedió después ellos se volvieron muy violentas en contra mía por ese suceso porque yo estaba haciendo no declaraciones yo estaba hablando normalmente de lo que estaba pasando en Cuba que pasaba desde hacía ya muchos años a la prensa y eso pues provocó el rompimiento siempre de parte de ellos yo no tengo lo que pasó después yo creo que ellos han tratado de de enrolarse en ese fenómeno que fue la publicación de la nada cotidiana y situar a sus propios escritores de una manera y por eso ahora hay algunos escritores que pueden por el contrario firmar contratos viajar y vivir porque de alguna manera ha habido un arreglo me imagino yo o algo con el régimen de hecho hay algunos escritores que pueden ser críticos hasta un límite ¿Volverías tú a vivir en Cuba? Claro, como no cuando haya libertad y en Andrés Bueno, yo te agradezco mucho esta charla y recomiendo a todas las personas que puedan observar tus obras me contabas que tienes más de una veintena ya de obras y traducidas a 20 lenguas recomiendo por ahora las que yo conozco el dolor del dólar o el título original en español que di la vida entera que di la vida entera y también Lobas de Mar que es una obra que a mí me ha llamado mucho la atención muchísimas gracias por esta charla y todos los éxitos y esperamos una próxima publicación que creo que ya salió ¿no? La Mujer que Llora que es el premio Solín de este año de febrero del 2013 y que salió en Planetas y cabe decir también que Lobas de Mar tuvo un premio literario y Fernando Lara de novela histórica muchísimas gracias Zoe Valdés y Lobas de Mar muy buenas tardes soy Valdez muy agradecido realmente de tenerte en presencia puesto que hace muchos años yo leí algunas obras tuyas la literatura es amplia los criterios son amplios y mi primera pregunta es en los últimos libros que ha tanto Lenín Algado o Lobas de Mar y en esto que es la hija del embajador que la acabé de leer aquí el personaje principal es la mujer ¿por qué te las ubicas a las mujeres de esa manera? bueno en el caso de la hija del embajador el personaje está inspirado en varias historias que fueron historias reales tanto la historia de la fotógrafa como la historia del personaje que hace de la hija del embajador yo decía que hay una infusión a partir de eso de una manera muy divertido y que otros fueron divertidos también y que luego de oídas llegaran al saludo lo que yo quería contar es lo que pasa en el caso de esta mujer por ejemplo lo que es el embajador Juan la psicóloga en el París cuando es una época en que nadie se preocupa es una época en que la mujer no podía tener una mujer joven no podía tener personas como extranjeros no podía vivir en un país extranjero y además de eso cómo esta mujer afronta esa libertad custodiada esa libertad de alguna manera monitoreada y logra escaparse porque los padres están más interesados en la política están más interesados en hacer que dar bien al país y ella por esa manera de esa forma puede huir un poco del control y vivir una vida un poco loca también un poco loca para ser una cubana en el interior de los años 80 hija más de un embajador cubano en el caso de la vida entera pues en la historia de mi madre también está ficcionada y mi madre después de escribir la novela que se la mandé pues le mandé una carta de seis páginas donde decía pero ese hijo Martínez no soy yo y sin embargo toda su vida se pasó diciendo mi vida es una novela el día que alguien escriba mi vida pues será tremendo porque mi vida es una novela bueno yo no escribí realmente su vida yo hice una ficción una misma novela con los elementos de su vida quería contar la historia también de la música cubana a través de la mujer quería contar la historia del baile a través de la mujer y la historia social política a través de una mujer que no es un intelectual que no es una mujer de de una clase específica sino que es una mujer que no es una clase social alobada ni una clase media no es una mujer pobre porque había tantas en Cuba y de las que muy poco se habla porque se habla más bien cuando se habla de antes del 59 pues se habla más bien de las mujeres de clase alta ¿no? había mujeres de clase de clase pobre que también después del 59 pues en la hija del emperador justamente del embajador del embajador disculpa eh cuando uno lo lee eh uno no hace diferencia si ella pertenece a la gran burguesía cubana como puede pertenecer ese mismo personaje en un país en Austria a la alta burguesía ¿por qué meterlos en el mismo rango? puesto que no tienen ni la misma formación ni los mismos signos es verdad es cierto pero el problema es que en todas partes del mundo los diplomáticos viven de otra manera o sea en primer lugar cuando un diplomático llega a un país le dan las opciones para después escoger una casa no es como cuando llega un inmigrante o llega un exiliado que tiene que primero vivir en un cuartico vivir en lo que encuentre ¿no? ¿no? los diplomáticos cubanos igual lo que pasa es que para un diplomático de un país normal pues eso un país democracia pues eso es él lo paga de su salario pero en el caso de un diplomático cubano pues todo lo paga Cuba o sea el salario está controlado pero igual los diplomáticos cubanos ganan muy poco lo que pasa es que Cuba paga todo el resto paga la residencia paga la comida paga los gastos de millones de trabajo y no sale del salario del diplomático porque al diplomático le dan muy poco dinero así todo en comparación a como viven los cubanos los 11 millones cubanos esto es vivir pues en una cierta burguesía en la burguesía del socialismo la burguesía del comunismo la burguesía del castro comunismo y en ese sentido pues yo sé de lo que hablo yo sé lo que escribí porque yo lo viví o sea yo viví en el año del año 83 al año 88 yo viví no como hija de embajador pero como esposa del diplomático cubano en este país y las facilidades que se daban no eran comparadas con lo que vivía la gente en Cuba eran privilegios y eso es innegable eso cualquiera que vive aquí por ejemplo el embajador de Cuba aquí su mujer sus hijos y viven un nivel de vida incluso si ahora estamos moderados por la situación que hay es mucho, muchísimo más alto que cualquiera y yo además de mi vida parecida de cualquiera que vive en el mundo de otra parte las mujeres son parte céntrica de tus novelas como tú formas esa mujer a nivel de valores a nivel de estructuras psicológicas como tú lo formas de mujer con las mujeres de tu vida son mujeres que tienen mucho carácter yo diría que son hasta medio analistas porque no cuando quieren obedecen algo cuando no quieren no obedecen eso es lo que ellos se pueden plantear yo creo que acaba de decir la palabra de ser obediente que la obediencia yo creo que es algo que se le ha inquietado a la mujer y la pregunta ¿por qué ser obediente? la mujer tiene que ser y vivir porque son los hombres iguales los hombres iguales en sociedades donde todavía cuesta trabajo que se le conozca es un ejemplo que todavía de manera que no que sea que han ganado tanto su salario y eso yo creo que es una de las de las yo creo que que las de los anhelos literarios que yo tengo que esos personajes se revelen de alguna manera aunque sea en literatura aunque sea a través de la ficción se revelen y algunas lo hacen y algunas me inspiran para que yo lo vestiga no es que yo lo inalte es que lo ha dicho y lo ha dicho por eso lo he dicho de otra parte hay algo que a mí esta mañana me daba vueltas en la cabeza en el libro Robert de Hermano cuando una de ellas una de las piratas es vendido por su marido creyendo ella creyendo que había pasado de otra manera ella se mete en una condena que es al marido le pertenece en tierra pero al pirata en el mar es que eso existió eso existió y eso existió y existió además con él o sea es una el hecho del encuentro realmente uno de los muchos aristóricos que he encontrado más bien en su vida en su vida y eso sucedió y durante mucho tiempo según el movimiento que está en el proceso el proceso de que se han mantenido a la marido o sea es una manera de que se han mantenido a la madre a la madre Hay personajes que se casan tres veces, y en las tres veces cura amor eterno. ¿Qué quieres decir con esa parte? Que el amor es... Yo me he casado tres veces. O sea, es que justamente he casado tres. Bueno, me he casado tres veces siempre, queriendo mucho. La primera vez que me casé yo tenía 20 años, y a menos al hombre que me casé. Y por 47 años vivía, yo creo que fue mi primer gran amor. Y después, bueno, pues nos divorciamos. Él se volvió a casar, yo me volví a casar un tiempo después. Me volví a casar muy enamorada. Yo tenía 26 años, muy muy, 27 años también, muy enamorada. Y esta vez, bueno, el hombre murió en un accidente de avión, yo quedé viuda con 20 años. ¿Podemos decir que es parte de la que sufrirá? Seguramente estas obras. Yo creo que siempre. Yo entrevisté... Siempre hay algo de uno que se cuela en la obra. Eso es innegable. Yo entrevisté a Ernesto Sábato, por ejemplo, hace muchos años, para el examen 15. Cuando salió su obra completa, le sé ir a 15 años. Y empezamos a hablarle, y yo le dije, maestro, su novela de Cúnel, que es una novela biográfica. Y me dijo, no para nada, yo no soy uno de los escritores que cuentan su vida en la ciudad. Y empezamos a hablar de literatura. Cuando pasamos en la segunda parte a hablar de su vida, pues lo que me contaba era lo que yo había leído en el Cúnel. Y le dije, pero lo que me está contando es biográfico. Me dice, no. Y le dije, sí, sí, me está contando lo que hay en el Cúnel. Y le dije, ah, sí, pues miren, no me había dado cuenta. Claro, lo hizo en broma, era un chiste, pero yo creo que de alguna manera hay muchos. Y claro, unos lo niegan, otros lo aceptan. Yo lo acepto porque yo creo que de todas formas, una vez que se cuenta, que pasa por el camis de la literatura, de la ficción, donde hay cosas que se agregan, que se quitan, que se enmascaran de otra manera, pues ya no es la vida de uno y es la ficción. Bien, ¿y cuál es ahora tu interés por los nuevos escritores urbanos? Porque no se me ayuda la memoria. A mí me trajeron algunos libros de Cuba, justamente, donde hay una literatura nueva que está publicada. Yo tengo unos escritores cubanos que admiro muchísimo. Todos son del exilio. Son los escritores que a mi juicio pueden escribir. Y yo tengo unos escritores que a mi juicio pueden escribir. Y yo tengo unos escritores que se encuentran en la casa. Hay uno antes, que se me levanta, que no va a estar en la casa. Y yo, Juan Abreu, que es un escritores absoluto de mi. Hay uno que se llama Hermanaciones, que vive en Barcelona. De José Abreu Felipe, que vive en Miami. Hay otros escritores, José Liana, aquí en París, por ejemplo. Y otros escritores que ya no están. Pero Guillermo Cabrera Infante, que es uno de mis maestros. Lidia Cabrera, que vivió etnóloga y antropóloga. Que vivió en Miami, que hizo El Monte. Que es un libro fenomenal. Un libro para entender lo que es la literatura y la historia de Cuba. Y la historia, además, de religión también de Cuba, ¿no? Y de la parte africana de Cuba. Y hay una gran cantidad de escritores. Cabildo Pico, Antonio Ricardo Valle, que acaba de publicar una novela que se llama El entorno del silencio. Es una novela preciosa, porque ahí está toda la caída de los símbolos de nuestra generación. Pero eres una novela, o eres más joven que yo. Por ejemplo, ahí está la caída del nuevo de Berlín. Está la caída de toda la Europa Comunista. Pero también está la caída de las torres gemelas. O sea, esa novela engloba todo lo que nosotros hemos vivido. Lo que hemos vivido. Todo lo que hemos vivido. Es una novela que tiene que ser una novela que tiene que ser una novela que es un estilo de nacimiento para crear algo para los jóvenes que vienen mis pies, ¿no? Para culminar, como buena cubana que eres, ¿cuál es el aporte musical que tú le haces a la literatura? Porque ya me nombrabas a tu infante, ¿no? Cabe de infante con su excelente libro, que no... Esa es tu la música. ¿Qué aporte tú le das de esa tan rica música cubana a tu literatura? Yo creo que, de alguna manera, pues, todo lo que vino después de los años 70 tiene que ver con lo que puedo yo aportar. Porque el bolero, pues, acuérdate que a nosotros nos perdieron mucho bolero, nos perdieron Olga Villó, nos perdieron Masella Cruz. Lo que yo puedo aportar incluso es pobre, pero al mismo tiempo hubo una gran cantidad de músicos que en esa tradición trataron de conseguir hacerlo mejor. Por ejemplo, Sergio Dupié, Sergio Dupié, que es un músico que yo siempre recuerdo con mucho cariño. Y otros músicos que tuvieron, en mi época, un valor innegable, ¿no? Y que, de alguna manera, han sido injustamente olvidados. O algunos que se fueron al exilio y en Cuba no se habló más de ellos, como Patito de Rivera. Patito de Rivera es un gran músico, que jazzista, de Bobaldés, que fueron músicos que fueron completamente, después, que se fueron olvidados. Pero Patito de Rivera yo lo conocí dentro de Cuba, o sea, su música dentro de Cuba y Asturo Sandoval, por ejemplo. Son gente que yo les tengo un enorme aprecio. Y un gran, un gran probador, Michael Schell, que es el probador de mi generación, un probador que fue, además, aplastado por otros probadores, desgraciadamente. Y que, hoy en día, tiene una cadera muy, muy sólida, muy interesante en el exilio. Muchísimas gracias para todos los que nos puedan ver. Compran cualquier obra de Soy Valdez, encontrarán algo de información, algo con que entretenerse. Muchas gracias. Gracias. Gracias.